Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo dos novedades de Mercadona Baby Plus, concretamente de su perfumería. Así que nada, si os apetece saber qué cositas he comprado y qué novedades han llegado, quedaros que comenzamos. En la perfumería de Mercadona, en su stand, he visto tres cositas nuevas, o al menos me parece a mí que son nuevas. Una de ellas, que os dejaré ahora aquí en pantalla, es una máscara de pestañas, que según la dependienta está como no reformulada, sino como que la han vuelto a sacar con otro formato. Así que esa yo no me la he traído. Lo que sí me he traído ha sido un serum y la máscara nueva de pestañas. Me he traído tanto el serum para pestañas, como la nueva máscara de pestañas. Son edición limitada, así que llegará un momento que no podremos adquirirlos, pero bueno, vamos a ver si merecen la pena o no merecen la pena. Lo primero que os muestro es este serum de pestañas SOS, que dice que cuida y refuerza las pestañas día y noche. Más fuerte, gruesas y con volumen impactante. Trae 8,5 miligramos y dice que tiene una duración de 6 meses. Además, también nos dice que está oftalmológicamente testado, o sea que no nos va a hacer daño a nuestras pestañas ni a nuestro ojo. Vamos a abrirlo, si podemos. Mirad, así es su cepillito, es transparente, de silicona y tiene un poquito de formita así como de cuchara. No sé si lo veis. No huele a nada. No la voy a probar ahora, la probaré esta noche cuando me quiten maquillaje porque yo pienso que los serum de pestañas son para cuando no tienen las pestañas maquilladas, cuando van para que haga efecto. Y tampoco sé si me la aplico ahora y luego me pongo la nueva máscara de pestañas que también quiero probar, si el efecto, si va a influir negativamente en el producto. Así que esta noche cuando me desmaquille, pues lo grabaré por aquí poniéndomela y cuál es mi primera impresión. Y la siguiente novedad es esta máscara que se llama Twist Máscara de Deli Plus que también la vamos a abrir. Dice que es una máscara de pestañas dos en uno, cepillo Twist que permite desde un acabado de definición hasta el máximo volumen. Trae 7 mililitros y está hecho por Laboratorios We Colors. Vamos a abrirla. Voy a quitar el precinto. Este es el cepillito. Y aquí trae como una especie de ruedecita que lo que hace es alargar y encoger el cepillo. ¿Veis? Ahora se ha quedado mucho más pequeñito. Supongo que es para dar volumen. Y si lo ponemos más larguito, ¿Veis? Está más larguito. Será para dar longitud a las pestañas. Al menos eso es lo que yo interpreto. ¿Veis? Es de silicona. Y lo vamos a probar. Yo lo primero que voy a hacer en los ojos, primero me lo voy a aplicar con el cepillito alargado para dar longitud, interpreto yo. Y luego lo voy a recoger yo con esta especie de ruedecita que tiene aquí. ¿Veis que tiene aquí como una flechita? Lo voy a recoger, lo voy a poner más pequeñito para que se condense lo que es el cepillo y para dar un poquito más de volumen. Así que voy a acercar la cámara para que veáis a ver qué tal funciona. Bueno, con el cepillo así alargadito vamos a aplicar la máscara de pestañas desde la raíz hacia las puntas. La verdad que las peinas muy bien, las dejo muy separaditas. Ahora las de abajo espero que se vea lo que estoy haciendo. Mira, con una sola capita y con el cepillito grande aquí no tengo nada. No sé si se aprecia. Yo tengo la pestañita bastante cortita. Yo sí veo que la beca la he dejado muy separadita. Voy a aplicármelo también en el otro ojo con el cepillito alargado. Y ahora aplicaré una segunda capa con el cepillito recogido. La verdad que Mercadona no para de sacar productitos nuevos y sobre todo máscara de pestañas porque hace nada sacó la última que ha sacado. En fin, que estamos bien surtidas de máscara de pestañas. La verdad que está muy bien. La fórmula es bastante oscurita. Si me agacho no me veis, ¿verdad? Es bastante oscurita. Bastante negro. Y me la está dejando muy separadita. Bueno, vamos a esperar un poquito. Así ha quedado con una primera capa y con el cepillito alargado. Ahora voy a recoger el cepillo. Veis que se va quedando cada vez más pequeñito. Y ahora está más condensado. Y voy a dar una segunda capa. La verdad que muy bien. Uy, está dando mucho más volumen. Sí, más volumen. Más volumen. Ya sabes que siempre la primera vez está en la máscara todavía como muy fresca. Mira la diferencia con dos capas cepillo alargado y cepillo recogido y aquí solamente el cepillito, el pupillón alargado. Yo creo que sí. Que la deja muy bonita. Me voy a dar la segunda capa con el cepillo aquí pequeñito ya. Que yo creo que aporta volumen. ¡Ay, leche! Ya están aplicadas las dos capas. Creo que quedan las pestañas bastante negras, con bastante volumen y un poquito alargadas. Creo que está bastante bien. Ya sabéis que siempre los primeros días la fórmula está un poquito todavía líquida. Pero quedan muy bonitas, muy bonitas. Os dejaré por aquí el precio de la máscara Twist de Mercadona Deli Plus. Me gusta mucho el efecto. Me gusta también el detalle de la pestañita de la ruedecita esta que puedes cambiar el cepillo para dar longitud o para dar volumen en las pestañas. Creo que quedan muy bonitas, muy... muy curvaditas, muy alargadas, con mucho volumen. Me gustan, me gustan las máscaras de pestañas de Mercadona y esta también me está gustando. Bueno, este resultado con esta nueva máscara de Mercadona Deli Plus, la Twist Máscara, me gusta el formato, me gusta la idea, me gusta el tema de la ruedecita esta que puede tener en una misma máscara de pestañas dos tipos de cepillitos, uno para dar longitud y peinar y otro para dar volumen. Creo que el resultado es bonito. voy a ver cuando pase la hora si tiene algún tipo de caída la máscara de pestañas. Así que mi valoración con la primera impresión de ella es muy positiva. Esta noche, antes de desmaquillarme, veremos qué tal ha quedado la máscara de pestañas, si tiene caída, si no tiene caída y a continuación me aplicaré el serum para ver un poquito las primeras impresiones sobre él. Bueno, chicas, ya han pasado como cinco orillas o así, son las nueve de la noche, le faltan ahí menos para las nueve de la noche. Llevaré maquillada sobre cinco orillas o así y vamos a mirar si ha caído o no ha caído en la zona de la ojera. Mirad, así está la máscara de pestañas tras cinco horitas yo no aprecio caída en la zona de la ojera. Sigue bonita. Creo que que se está portando bien la máscara que no tiene caída en la ojera que yo sé por una cosa que me molesta mucho que hay algunas máscaras que te dejan esto así como miritilla. Así que aquí hay algo pero poquita cosa creo que está bastante bien así que fenomenal voy a desmaquillarme y ahora voy a utilizar el serum y os cuento qué tal la primera impresión ahora vengo. Bueno, ya estoy aquí con la carita lavada limpia y vamos a poner a prueba el serum unas primeras impresiones a ver qué tal funciona si nos gusta cómo quedan las pestañas en fin vamos a ver como enseñé hoy al mediodía su cepillito es así tipo cucharita cucharita de silicona y es un líquido así como es un bupillón transparente y el líquido también vamos a ver esto normalmente no no se ve nada yo lo que quiero ver es saber si me pica cuando esté en contacto con el ojo y yo supongo que este serum que dice que fortalece que da volumen seguirá viendo los resultados a lo largo del tiempo yo he utilizado varios serums bastantes y y nunca he notado gran cosa veis es transparente y se utiliza tanto de día como de noche vale se puede utilizar lo pone aquí en el botecito bueno por ahora no me está picando si suelta producto y lo estoy metiendo bien entre ambas pestañas para ver si escuece y no no me escuece y tengo el ojito muy delicado y no no escuece ya lo tengo así como humedecido como veis no podéis apreciar nada porque no se ve nada yo las noto así un poquito húmedas no me pica así que la primera impresión es favorable como todos los serums que se aplican en las pestañitas así que es un líquido que no tiene color ni olor así que poco puedo hablar ya oiré diciendo más si veo resultados si veo que se ponen más las pestañas más fuertecitas más voluminosas en fin bueno y nada más hasta aquí mi valoración sobre la nueva máscara de pestañas twist que ha sacado Mercadona y el serum también de la misma firma Mercadona Deli Plus espero que os haya gustado el vídeo que haya servido que haya dado algún tipo de idea si es así que tenéis que hacer dadme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeo compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos ven ven y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices nos vemos en el siguiente vídeo chao suscribiros